Música Si Cate y toda nuestra vasta teleaudiencia Hoy quiero continuar con una frase del gran psicólogo Martin Seligman Este es fundador de la psicología positiva Un hombre que siempre habla de la positividad, del optimismo, de la alegría en medio de cualquier situación Dice Martin Seligman no somos prisioneros del pasado No somos prisioneros del pasado Y esta frase es muy pertinente todo tiempo pero más que todo en este tiempo A veces las personas permiten que el ayer determina su hoy, marca su hoy, encuadra su hoy Y precisamente ante esta actitud se siente prisionero, encadenado detrás de la reja de su pasado Sobre todo cuando se trata de experiencias negativas del pasado Martin Seligman en su psicología positiva siempre habla de abrir las rejas del pasado Para liberarse de esas experiencias negativas, de esas frustraciones, decepciones, derrotas O cualquier situación que ha sido un recuerdo de tristeza, memoria de tristeza Esto a veces tiende a aprisionar a las personas A veces creemos que porque tuvimos un pasado no tan bueno Nuestro presente y nuestro futuro siempre tiene que seguir atado a ese pasado No somos prisioneros Dígase a sí mismo Yo no soy prisionero de aquella experiencia negativa de mi pasado Yo puedo abrir esa reja, salir y empezar una nueva historia Aprenda obviamente del pasado Saque la lección que te dejó, esa experiencia Pero no te quedes aprisionado, encadenado a ese pasado Libérese Hoy es un día nuevo y mañana será un día mucho mejor Si tienes claro que hoy estás construyendo tu futuro Con la enseñanza del pasado pero no con las cadenas del pasado Martin Seligman, gran psicólogo Y hoy nos deja esa reflexión ¿Será que tú eres prisionero de tu pasado? Piénsalo